El libro del profeta Amos En aquel tiempo Amasías, el sacerdote de Betel, mandó un mensaje a Jeroboam, rey de Israel Amos está tramando una conspiración contra usted aquí mismo, en el umbral de su casa Lo que él dice es intolerable Anda diciendo, pronto matarán a Jeroboam y el pueblo de Israel será enviado al destierro Entonces Amasías envió órdenes a Amos Vete de aquí profeta, regresa a la tierra de Judá y gánate la vida profetizando allí No nos molestes con tus profecías aquí en Betel Este es el santuario del rey y el lugar nacional de culto Pero Amos contestó No soy profeta profesional, ni fui entrenado para hacerlo No soy más que un pastor de ovejas y cultivador de las higueras y cómoros Sin embargo, el Señor me llamó y me apartó de mi rebaño y me dijo Ve y profetiza a mi pueblo en Israel Ahora bien, escuchen este mensaje del Señor Tú dices, no profetices contra Israel Deja de predicar contra mi pueblo Pero esto es lo que dice el Señor Tu esposa se convertirá en prostituta en esta ciudad Y a tus hijos y a tus hijas los matarán Tu tierra será repartida Y tú morirás en tierra extranjera Con toda seguridad el pueblo de Israel Irá cautivo al destierro Lejos de su patria Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos Los mandamientos del Señor son rectos y alegran el corazón La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos La voluntad del Señor es pura y eternamente estable Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos Más preciosos que el oro, más que el oro fino Más dulces que la miel de un panal que destila Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, Jesús subiendo a una barca cruzó de nuevo el lago y fue a su ciudad En esto le trajeron un paralítico postrado en una camilla Viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico Ánimo hijo, tus pecados son perdonados Pero he aquí que algunos escribas dijeron para sí Está blasfemando Viendo sus pensamientos, Jesús dijo ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados son perdonados o levántate y anda? Sabed que el Hijo del Hombre tiene en la Tierra poder para perdonar pecados Entonces dijo al paralítico Levántate Toma tu camilla y ve a casa El hombre se levantó y se fue a casa Al ver esto la gente quedó sobrecogida de temor Y glorificó a Dios que había dado tal poder a los hombres Y glorificó a Dios que había adorado pecados ¡Gracias alalalas!